Este fin de semana comenzaron las campañas por la gubernatura del Estado de México y Coahuila. En el Estado de México será histórica porque solo hay dos candidatas. Ellas celebraron el inicio de sus campañas, aunque ya llevamos viendo su publicidad desde semanas atrás. Hablamos de Alejandra del Moral, que es del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Ella tuvo un evento en Cuautitlán, Iscali. Del otro lado, en la esquina de enfrente, está Delfina Gómez de Morena, el Partido Verde y el PT. Ella comenzó en Texcoco, su bastión. El Estado de México es importante porque tiene 12.5 millones de personas aproximadamente llamadas a votar. Es el padrón más grande a nivel electoral. Y además, no ha habido alternancia. El PRI lo ha gobernado por más de 90 años. En Coahuila, las campañas comenzaron este domingo. Armando Guadiana de Morena se enfrenta a Manolo Jiménez de PRI, PAN, PRD y también a Ricardo Mejía, que era morenista pero pasó.